En este día de la Virgencita queremos mostrarles cómo la fe de la banda rocanrolera nos une con ella. Virgen morena, tu raza te canta esta canción con tu bendición. Virgen morena, morenita de México, gracias por darnos un día más. Con tu bendición, Virgen, te secan esas palmas hasta el cerro del Tepeyac. Virgen, te secan esas palmas hasta el cielo. Virgen, te secan esas palmas hasta el cielo. Virgen, te secan esas palmas hasta el cielo. Esta es la portada del álbum que dedicamos a la Virgencita. El álbum se llama Cuando tú no estás y es donde viene la rola Virgen morena. Y esta Virgencita iluminó el escenario cuando fue la presentación. Tuvimos la suerte de que en la Basílica nos permitieran, cuando fue la presentación del disco, que se lo dedicamos a la Virgencita para que ella nos lo bendijera en la Basílica, que es donde estoy aquí en la portada. Tuvimos la suerte de que nos permitieran cantarle a la Virgencita durante la ofrenda y en la bendición, después de la bendición, con un coro de niños que fueron convocados por el radio. 60 niños vestidos de blanco cantaron con nosotros, Virgen morena. Y fue algo muy conmovedor. De hecho, la primera vez que la cantamos durante la ofrenda, se me hizo un nudo en la garganta como nunca en mi vida se me ha vuelto a hacer y no pude cantar un par de líneas de la canción. De la emoción de estar en la Basílica, en el altar cantando con los niños, fue algo padrísimo. Ya en la segunda, después de la bendición, pues sí ya no hubo tanta falla y sí pude cantar todas las estrofas, pero fue algo muy emocionante e inolvidable. Y esta es la portada del disco dedicado para la morenita y esta imagen es la que iluminó el escenario el día de la presentación. De toda la historia del Tri, toda la trayectoria del Tri, 53 años, pues ahora sí que en diferentes eventos, en diferentes tocadas, conviviendo con la raza, ellos nos han regalado imágenes, trabajos increíbles. Como por ejemplo este que nos dieron en el reclusorio, este que está con mi mamá y la virgencita, virgencitas de todos los estilos, todos los modelos, trabajos increíbles en los cuales se puede apreciar. Como este, la virgencita de los rocanroleros, de los boxeadores, que nos dieron los maestros de los estrambóticos, la virgencita en todos los trabajos, en todos los aspectos. Cuando, pues la raza esta, por ejemplo, de madera, tallada en madera, que está increíble, todas las que están aquí son únicas, o sea, las caricaturas, a lápiz, las virgencitas, son piezas que tenemos en el corazón para siempre, porque la raza nos ha hecho el favor de pensar en nosotros al estar haciendo estos trabajos, por ejemplo, todo el manto es de puro hilo de oro, de ese doradito y todo, todo el trabajo, las apariciones, este hecho a lápiz, son piezas únicas. A mí me prende muchísimo en tocada ver cómo la raza, al momento de estar nosotros rocanroleando, tiene las tres imágenes más importantes que son para nosotros. La virgen de Guadalupe, la bandera de México y las playeras del tri. Eso es muy motivador y a nosotros nos hace prendernos y rocanrolear con más fuerza. Aquí, por ejemplo, aquí en este, podemos apreciar precisamente eso, la virgencita, la bandera de México y el tri, que son los tres símbolos que nos representan a los rocanroleros mexicanos. Aquí, por ejemplo, en la pupila de la virgencita se ve a su inseguro servidor, lo cual es ahora sí que alucinante. El trabajo es increíble, es increíble cómo la raza se inspira y se motiva, como dije hace un momento con la virgencita, la bandera de México y el tri. Aquí, por ejemplo, pues es más o menos lo que ahorita acabamos de ver en la pupila, pero aquí lo estamos viendo en los lentes. Entonces, en los lentes yo estoy viendo a la virgencita en el momento de estar rocanroleando y siempre, antes de cualquier tocada, antes de cualquier entrevista, antes de cualquier evento, me encomiendo a la virgencita para que ella me ilumine como me ha iluminado durante 53 años, para inventar las canciones que he inventado y para poderlas cantar a la raza durante 53 años, para eso se necesita una poca desgracia y otra cosita. He tenido el gusto y el honor un par de veces de portar la antorcha guadalupana. La he recibido en la basílica, en el altar, dos veces la saqué del altar a la entrada para que de ahí la tomaran y recorrieran el primer tramo. Y tuve el gusto también de recibirla ya en Nueva York, porque recorre desde México hasta Nueva York, con la imagen de San Juan Diego, la imagen de la virgencita y la antorcha guadalupana, se van recorriendo desde México hasta Nueva York y recibí la antorcha y recorrí con ella unas cuadras, mientras la raza iba tomada de las manos, gritando, si se puede, si se puede, cargando la imagen de San Juan Diego y de la virgencita. Es algo inolvidable y super motivador. A ti, virgencita, ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Miguel Morena, tu raza te canta esta canción, con tu bendición, Miguel Morena, morenita de México. Gracias por darnos un día más, con tu bendición, Miguel Morena, me llegan esas palmas hasta el cerro del Tepeyac. ¡Suscríbete al canal! En todas las mañanitas, cuando es el Día de la Virgencita, he tenido el gusto de ser invitado y participar cantando la rola de Virgen Morena, precisamente en el altar de la Basílica, lo cual es un honor para mí, y que estar ahí en ese momento es impactante. O sea, la emoción y la pasión que se siente estar en la Basílica, en el altar, cantándole a la morenita a las mañanitas en su día, pues es algo muy motivador. Y desde allá arriba en el cielo, la madre del Creador, nos cuida, nos ilumina y nos manda su bendición. Virgen Morena, tu pueblo te canta esta canción, con tu bendición. Y cuando la noche empieza a caer, y las luces se empiezan a encender, se ilumina de estrellas toda la constelación, pues la cubre con su manto, la Virgen de México, Virgen Morena, gracias por darnos un día más. Normalmente en nuestras bodas de mi domadora y mías, que hemos tenido infinidad de festejos, nos hemos matrimoniado como ocho veces, pues nunca falta el momento especial en donde dedicamos nuestro amor y nuestro rock and roll para la morenita. Música 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 Y cuando la noche empieza a caer, y las luces se empiezan a encender, Música Se ilumina de estrellas, toda la constelación, pues la cubre con su manto, la Virgen de México, Virgen Morena. Música 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 ¿Qué interpretamos? Pues lógicamente cuando fue el aniversario del tri Se hizo el arreglo con orquesta sinfónica para que la raza se prendiera con la rola de la Virgencita De hecho cuando empezó la rola con toda la introducción sinfónica que lleva Pues la raza a los músicos de la orquesta que tocaron como dos minutos de introducción antes de empezar Que ya la raza se prendió Pues a los músicos de la orquesta que estaba haciendo la introducción Como fue la primer rola de la tocada ya con orquesta Pues la raza se cansó de gritarles leperadas y decirles hasta de que se iban a morir Entonces las chavas principalmente estaban tocando así Pero ya cuando empezó la rola Y ya los aclamaron y fuimos muy felices Es súper motivador ver como cuando interpretamos la rola en tocada La raza se clava en una onda súper mística Se prenden y agarran otra onda Que sí es un rock and roll, es un prendidón, es una tocada Pero agarran una onda súper mística, súper espiritual Que solamente la virgencita nos la puede dar ¡Aigo a la raza! ¡Aigo a la raza! ¡Aigo a la raza! Empiezan a sonar las campanas En la basílica Para anunciarnos que pronto Un nuevo día va a comenzar Cuando fue el aniversario de bodas de mi domadora conmigo en el Perú Pues también lógicamente estuvo el momento de la Virgencita que nos iluminó para festejar nuestro aniversario en el Perú Nuestro aniversario número 25 Renovamos votos ahí y los hemos renovado varias veces Y siempre con la bendición de la Virgencita de Guadalupe La antorcha guadalupana La Virgencita de la Virgencita de Guadalupe Tiene que ver completamente con el marco del amor que hemos compartido durante 50 años mi domadora Y este es su inseguro servidor Gracias a la bendición de la Virgencita de Guadalupe Que es la que nos ha iluminado para rocanrolear durante tanto tiempo Y que es la que ilumina al tri para rocanrolear y comunicar el sentir de la raza en nuestras canciones Con tu bendición Tres, cuatro Cuando la luna se empieza a volar Y la luz nos comienza a iluminar Empiezan a sonar las campanas de la basílica Para anunciarnos que pronto un nuevo día va a comenzar Y para todas las criaturas del mundo La vida tiene que seguir Y desde allá vive en el cielo La madre del creador Nos cuida, nos cuida, nos ilumina y nos mata su bendición Virgen Morena Tu raza le canta esta canción Con tu bendición Y cuando la noche empieza a caer Y las luces se empiezan a encender Se ilumina de estrellas Toda la constelación Cuenta con hombre con su mando La Virgen de México Virgen Morena Gracias por darnos un día más Con tu bendición La Virgen de México La Virgen de México La Virgen de México ¿Qué poema tu pueblo te canta esta canción? Con tu bendición, Virgen Morena, Morenita de México Gracias por darnos un día más Con tu bendición, Virgen Morena Virgen de Guadalupe Tu raza te canta esta canción Con tu bendición Muy buena Que la Virgencita nos ilumine a todos Para que disfrutemos del día de la Morenita Que la Virgen de Guadalupe